Esa galopada es buena, prueba el disparo, ha entrado, gol Resace on my wrist, baby, make a wish, you could sell your Rari, but you can't afford my outfit Resace on my wrist, baby, make a wish, you could sell your Rari, but you can't afford my outfit Resace on my wrist, baby, make a wish, you could sell your Rari, but you can't afford my outfit Resace on my wrist, baby, make a wish, you could sell your Rari, but you can't afford my outfit Good wish Good wish Good wish ¡Fábregas! Menudo pase, a ver que llega la ocasión Para desesperación de su rival, el balón ha entrado Gol Consiguen empatar el encuentro Una definición de crack Balón para arriba Golpea el balón ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! Pelota Realiza una incursión por la derecha ¡Sí! El árbitro pita Y señala falta Está claro que si un jugador se ve superado en circunstancias como esta, no le queda otra que realizar falta dentro del área El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla Atención que la puede liar Pueden adelantarse en el marcador Y sale rebotado por el lado El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante Así que si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad Esto no se les escapa El marcador no se ha movido ¡Tiene disparo! ¡Entró! ¡Entró! ¡Gol! Y el capitán se lleva una merecida ovación Bueno, ha dado el equipo lo que necesitaba Ahora tienen que pensar en matar el partido Es imposible colocarla mejor Hacia adelante Y sigue avanzando Ahí va un balón en largo ¡Es va por el gol! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Gol! Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados No le ha servido de mucho A ver qué se saca de la manga ¡Tiene un disparo claro! ¡Prueba el disparo! Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar ¡Ahí peligro! ¡Lo prueba de nuevo! ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! ¡Dino ofensivo! ¡La manda arriba! ¡Parece que sale de esa! ¡Oportunidad de remate! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al luminoso! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! En esta jugada es clave Primero la rapidez de pensamiento Y segundo la velocidad con los pies Es que así es imposible pararle Se hace con ella Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón ¡La dirigir remata! ¡Y gol! ¡El balón al fondo de la portería! Y marcan ¡En el tiempo de descuento De la primera parte! Todos los jugadores Han hecho un gran trabajo Con esa transición rápida Y contundente Entre defensa y ataque Contragolpe perfecto La Falcao Vuelca hacia la derecha Esa galopada es buena ¡Prueba el disparo! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Sin palabras! ¡Estoy sin palabras! ¡Pase en profundidad a Sex Pabrega! ¡Tenemos una señora! ¡Prueba el disparo! Y de esta manera Llegamos al final del encuentro ¡Qué partidazo! Un choque de ida y vuelta Que se nos ha pasado volando A pesar de que solo Se haya marcado un gol Al final bastó una sola jugada En el primer tiempo Para decidir el partido No siempre van a tener esa suerte Y terminamos por hoy Muchas gracias Julio Maldonado Maldini Por estar hoy con nosotros ¡No! Muy bien ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! Gracias por ver el video.